Tenemos sobre la mesa un nuevo ensamble el cual les va a gustar muchísimo a todos ustedes porque este ensamble se trata de hacer el ensamble más económico alrededor de una GTX 1660 Ti si esta nueva tarjeta de video que salió hace muy poco al mercado pero antes de continuar con este video quiero recordarle a todos ustedes que nosotros tenemos nuestra tienda HiPro en la cual vendemos todos y cada uno de los componentes para que ustedes puedan ensamblar de su propia mano su computadora o también si quieren una computadora ya lista para usar tenemos nuestras computadoras LEGA que las pueden ustedes recibir hasta la puerta de su hogar y listas para funcionar ¿ok? Entonces pues vamos continuando con este ensamble Quiero que presten mucha atención a todos los detalles que voy a comentar mientras yo estoy haciendo este ensamble ¿ok? Vamos a comenzar con uno de los detalles que es el gabinete Este Blade 2100 es un gabinete muy económico de la marca Yeyan el cual se está posicionando ahorita mucho acá en México por sus muy bajísimos costos En este caso nosotros podemos optar por un gabinete de un poquito mejor calidad si nosotros no queremos economizar tanto como lo estamos haciendo en este momento con la 1660 Ti ¿ok? Pero bueno, este gabinete cumple con todas las expectativas para... Aparte de las expectativas, todas las cualidades que necesitamos en un gabinete para poder nosotros instalar todos y cada uno de los componentes que vamos a poner en esta ocasión ¿ok? Vamos ahora con la tarjeta madre, la B350 Gaming Plus de la marca ASUS Esta tarjeta madre va a ir sin complicaciones en conjunto con este procesador, el Ryzen 5 2600 ¿Ok? Si ustedes quieren economizar todavía más pueden hacerlo con una tarjeta madre A320 ¿ok? De chipset A320 escogiendo la marca que ustedes deseen En este caso se optó por esta tarjeta madre porque nos gusta, nos gusta el chipset B350 o B450 en conjunto con los Ryzen 5 ¿ok? Ahí les mostré cómo instalar el procesador y ahí estamos viendo que ya tenemos la pasta térmica preinstalada en nuestro disipador stock ¿ok? Para que no se compliquen de hoy y la pasta térmica pronto pues ya estaba preinstalada y para la instalación del procesador se dieron cuenta que únicamente alineamos las marcas que estaban en el procesador y luego les mostré una marca en la tarjeta madre Pero bueno, ahora vamos con las memorias RAM En este caso son Corsair Vengeance Estas memorias RAM son 16 GB Las cuales pues optamos por ellas porque actualmente nosotros tenemos el uso común de 8 GB de memoria RAM Pero de repente empezamos a ver uno que otro juego que empieza a consumir un poquito más 9 GB, 10 GB Entonces, por eso nosotros nos estamos yendo ya para escoger 16 GB de memoria RAM Y esto hace un buen equilibrio con la 1660 Ti que es una tarjeta de video poderosa ¿ok? Vamos ahora a hablar de la fuente de poder Tenemos una fuente de poder de 650 watts Ojo, no requerimos nosotros más de 450 watts para alimentar todos y cada uno de los componentes de esta computadora Pero como siempre les digo, una fuente de poder les va a funcionar no únicamente con este ensamble Si no con todos y cada uno de los ensambles que ustedes quieran hacer en un futuro Por lo tanto, esta fuente de poder se puede comprar sobrada Para nosotros en un futuro poner otra tarjeta de video, otro procesador y demás ¿ok? Entonces, les recuerdo que la fuente de poder es algo que les va a beneficiar a largo plazo Y no únicamente en el momento como sería la tarjeta de video Que ya saben, cada 2, 3 años hay que estar cambiando fuente de poder No, si ustedes compran una de muy buena calidad Puede durarle 5 hasta 10 años ¿ok? Entonces, no escatimen tanto por este lado Pusimos ahí la tarjeta madre Se dieron cuenta que pusimos toda la tornillería necesaria Y que la anclamos a través de los postecitos que traía el gabinete Esto es algo bastante sencillo, muy intuitivo de hacer Ustedes ya tienen como ejemplo lo que les acabo de mostrar Ahora vamos por la parte del almacenamiento Tenemos un disco duro CIA Gate de 1 TB en esta ocasión Para nosotros almacenar todos y cada uno de los videojuegos Y archivos que nosotros requeramos No optamos por una unidad de estado sólido muy grande Porque bueno, estamos viendo que ya están bajando de precio Pero pues no queremos salirnos mucho de un presupuesto económico Alrededor de una 1660Ti Por lo tanto, si lo pusimos Si lo pusimos porque ya lo encontramos por ahí de los 20 dólares americanos Un SSD de este estilo El cual pues son unos 400 pesos mexicanos que sale súper económico Entonces ya estamos optando por poner hasta los ensambles económicos SSDs Aunque no nos den más fotogramas por segundo de los videojuegos Entonces van a empezar a ver un poquito de cambios En el aspecto de tomar decisiones de comprar un SSD o no La instalación de estos como lo están viendo es muy sencilla Tenemos un cable de datos y tenemos un cable de alimentación El cual el cable de datos lo estoy conectando justo en este momento Hacia nuestra tarjeta de madre Y el cable de alimentación obviamente viene directamente de nuestra fuente de poder Ahora vamos a optar por instalar todos y cada uno de los cables Que van a ser tanto del panel frontal Como los cables de alimentación de nuestra tarjeta madre Y ahí estoy instalando en la parte inferior Tanto el USB 3.0 como los USB 2.0 Y también estamos instalando el audio del panel frontal En este momento también instalé pues el switch de apagado encendido Eso tienen que fijarse muy a detalle en su tarjeta madre Si no nosotros también tenemos un tutorial muy detallado Acerca de como instalar el panel frontal Así pongan panel frontal proto y les aparece en YouTube Si no de todas maneras se los voy poniendo por aquí Vamos ahora con la instalación de la GTX 1660 Ti Una tarjeta de video que actualmente está haciendo mucho ruido en el mercado Por su excelente costo beneficio La cual pues en este caso estamos utilizando una dual de Asus Que es una tarjeta de video muy económica Hablando de todos los diferentes tipos de marcas que hay alrededor de la 1660 Ti Porque vemos que hay en Zotac, Gigabyte, en todas las marcas Entonces Asus y en su versión dual es una muy económica Que ahorita van a ver su rendimiento que la verdad no le pide nada a las más grandes Pero bueno vamos ahorita con la instalación de la tarjeta de video Que se dieron cuenta la pusimos en el primer puerto PCI Express Y ahí acabamos de conectarle la alimentación que trae uno de 8 pines Esta tarjeta de video que la verdad pues va a ir perfecto para poder nosotros Ahí administrar toda la energía que requiere Ahora vámonos por la parte de la gestión de cables Una parte muy importante para mí que a lo mejor muchos no es importante Pero a mí me encanta hacer una buena gestión de cables Entonces pues vamos a empezar a rutear todos los cables uno por uno Y vamos a ir agarrándolos con lo que nosotros tengamos de lo que viene en nuestro ensamble Puede ser cinchos o pueden ser cablecitos que vienen recubiertos en plástico O algo que ustedes tengan para sujetar los cables Aquí es una opción completamente abierta Y vean nada más como lo dejamos al final Me encantó como dejamos la gestión de cables Me encantó todo este ensamble Así que es hora de presumírselos a todos ustedes Vean ahí quedó el Yeyan instalado Y listo Ahora si es hora de presumir como quedó todo este ensamble Y ahí tenemos todas y cada una de los componentes de las cajitas Y empezamos a ver a detalle este ensamble Tenemos ahí la 1660 Oh que belleza Que chulada muchachos Ven eso La verdad me gusta mucho Y el gabinete les hablaba que pues ustedes pueden optar por uno diferente Así que tienen una opción por ahí Ahora vamos a hablar del rendimiento de los componentes Vamos a ver el uso tanto de RAM para que ustedes se puedan dar cuenta Vamos a ver también la temperatura de la tarjeta de video Ahí estamos viendo que va a 75 grados La verdad muy bien Como siempre les recuerdo Una tarjeta de video que se mantenga máximo hasta los 80 grados centígrados 85 grados centígrados De ahí que no pase Vemos que los 8 GB de memoria RAM Aquí se nos estaría quedando algo corto Y por eso ya estamos optando por los 16 GB de memoria RAM El procesador El Ryzen 5 2600 Es un procesador pensado en multitarea Que va perfecto Con una 1660 Ti Por eso optamos por instalarlo En esta ocasión en conjunto con la tarjeta madre B3 Perdón B450 De la marca Asus Entonces son cuestiones y son detallitos Que nosotros tenemos que ir viendo Para poder hacer un ensamble completamente equilibrado Y hacerlo muy pero muy económico Entonces se dan cuenta Economizamos en el gabinete Economizamos ya poniendo unidad de estado solo de 120 GB Únicamente Que la verdad le fue bastante bien en el costo Porque cada vez cuestan más baratos Y al rato vamos a equiparar los costos Que esa es la intención de las compañías Y bueno Encontramos que La fuente de poder también va muy bien Aunque es de 650 W Ustedes dijeron Me estuvieran pensando Yo creo que hace rato Que les dije Requieren una de 450 Una de 500 W Como máximo ¿Por qué no economizaste más en esa? Porque afortunadamente En este momento Podemos nosotros optar Por una fuente de poder De mayor wattage Sin gastarnos más de 5 dólares extra 100 pesos mexicanos Que no son absolutamente nada Para que nosotros podamos Tener una fuente de poder Para el futuro Disco duro de 1 TB Ese es 100% necesario Y bueno Dejamos la disipación stock del procesador Porque este procesador No se calienta en lo absoluto ¿Ok? En este caso Podemos nosotros quedarnos Con la disipación stock Y vamos a ver Que el procesador En este caso El MSI Afterburn No puede leer las Las temperaturas Por bueno Cuestiones de compatibilidad Pero este procesador No pasa a los 60 grados Después de muchísima carga Y bueno Listo Tenemos ahí Todos y cada uno De los componentes Vieron como se ensamblan Cada uno de estos Y vieron el rendimiento Y tanto el uso De cada uno de ellos La verdad Me encantó Como quedó este ensamble Muy económico Alrededor de la 1660 Ti Y la verdad Quedó De maravilla Ya completamos todo Este ensamble Ya está listo Para ponernos nosotros Ahora a jugar con él Bueno no No es cierto Nosotros no Sino uno de los seguidores Del canal Que quiso que armáramos Su computadora Y la verdad Quedó bastante bien Y que esta Pues va a sacar El mayor provecho De esta 1660 Ti Ya como se los mostramos En toda la explicación De cuando ensamblamos Esta computadora ¿Verdad? Pero eso es todo De este video Espero que te haya gustado Como también espero Que si tú Eres nuevo por acá Te suscribas al canal Te invito también A compartir este video Con todos tus amigos Para que les digas Que a lo mejor Tú quieres esta PC O tal vez Se la recomiendes A alguno de tus amigos ¿Verdad? También te recomiendo Que nos sigas en todas Y cada una de nuestras Redes sociales Porque subimos Mucho contenido por allá En esta ocasión Estuvo con ustedes Su servidor Proto Y nos vemos hasta la siguiente Bye bye Disculpa que te interrumpa Proto Pero nuevamente Yo el que da Los comerciales Aquí en el canal Y hoy les traigo El comercial de URCD Case Si Estos muchachos De URCD Case Se dedican a vender Videojuegos Y software A muy bajo costo Como se pueden dar cuenta Yo les traigo Muchas opciones Para que ustedes puedan Escoger y puedan comprar Su software o videojuegos Y es muy sencillo Únicamente tienen que seguir Los siguientes pasos Escoger Su sistema operativo O su videojuego Que quieran comprar En específico Ir a comprar Tienen que ir avanzando Entre cada una de las Opciones que nos da Y poner nuestro código De promoción No olviden Para que ustedes puedan Todavía comprarlo A muchísimo menor precio También después de que Hagan esto Únicamente tienen que pagar Por Paypal Que es el que más Les recomiendo yo Para que sean más seguras Sus compras Y después de esto Les van a llegar El código de activación O el código del videojuego Directamente a su cuenta Así de fácil Y así de sencillo Lo bueno que ustedes No me reconocieron Porque yo soy el chico De los comerciales Sí No soy Proto Ahora sí lo soy Ahora el de los comerciales Proto Bueno ya Continuemos con el video Adiós